Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Aislinn Derbez reveló que llegó un integrante más a su familia. ¿Ya vive con su ex? La actriz Aislinn Derbez se ha pronunciado nuevamente felizmente soltera y posa con uno de sus exnovios comparándose con Jennifer López y Benk. La actriz confirmó los rumores sobre su sonada soltería y aprovechó para tener una cita con una de sus exparejas. La actriz de películas como A la Mala y Hazlo como Hombre mantuvo una relación con Jonathan misma que parecía bastante sólida y con un futuro prometedor. La pareja había enamorado a sus seguidores con los distintos mensajes y fotografías que compartían en las que se le veían viajando por el mundo. Sin embargo, fue en mayo cuando desataron rumores de una posible ruptura tras dejar de publicar sobre el uno del otro. Meses después finalmente ha confirmado su ruptura luego de que a través de una serie de preguntas y respuestas en Instagram le cuestionaran si tenía pareja. Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja. Ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, escribió la actriz en una fotografía en la que también aparece la actriz Esmeralda Pimentel. Tras haberse declarado soltera, Aislinn Derbez compartió con sus seguidores que se encontró con uno de sus ex novios, pero ahora nuevamente ocupa su red social y publica videos y postales junto a uno de sus ex. En el primer video que publicó la actriz se ve a un perrito triste y ella le pregunta, ¿estás muy enojado? ¿Estás sumamente indignado? ¿Estás sumamente indignado porque llegó un nuevo integrante a la casa? ¿Cómo es posible? Y en ese momento enfoca a su ex, el cantante Jesús Navarro, a lo cual comenta, ya sé pobrecito ese animal. Oye, no te indignes, le dice Aislinn a su mascota. Y es que la hija de Eugenio Derbez mantuvo una relación con Chuy Navarro, vocalista de Ray, en el 2005 y se volvió a reunir con él para tener una cita. En una postal que también compartió en sus historias, se ve junto a dicho cantante, en la foto se lee, mi dad de hoy, Chuy Navarro, yo digo que nos vemos igual que hace 15 años. Posteriormente publicó otra postal, la edad nos ha sentado bien, gracias a Dios, escribió en la historia y si aplicamos la de Ben y JLo y nos casamos después de 17 años, preguntó. Continúa pidiendo las opiniones de sus seguidores. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que más adelante Aislinn Derbez y Chuy se casen? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.